Miren, le cuento que un juez federal decretó la legal detención de Abramo Seguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano del líder del fundador del cárter Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido la madrugada del domingo pasado. La audiencia inicial arrancó ayer a las 10.40 de la mañana vía remota en los subjetos federales de El Altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Hasta ahora se sabe que se le acusa por delincuencia organizada y continúa las investigaciones en su contra.